Ardiente y matinal Membo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Y ya estamos con el querido compañero Membo Giardinelli Buen día, Membo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás Néstor? Buen día Aquí trabajando En fin, leyendo los periódicos Acabo de terminar mi programa en Radio Caput Y bueno, tratando de entender algunas cosas Así que a tus órdenes, como siempre Sí, sí, vos leyendo y yo también leyendo Anoche o esta madrugada, no me acuerdo Cuando leía la nota que escribiste para Página 12 Muy interesante porque ya te metés con el debate de lo electoral Sin hacer campaña Cuidando de no hacer campaña para vos Aprovechando el espacio de Página 12 Pero metiendo el debate de la mitad No sé si alcanzaste a escuchar, creo que no Yo lo que rescato Que más allá de que hay distintas opciones La militancia de lo que fue el FDT El Frente de Todos Va encontrando distintos caminos Y yo valoro mucho Gracias a la posibilidad que me diste De participar en dos plenarios De la coalición por paz, democracia y soberanía Que la gente quiere pelear por las cosas que siente Desde cada territorio, desde cada lugar En la ciudad donde está, en la provincia donde está Digo, este es un dato muy interesante Que en los medios no va a salir Pero como no se dio una unidad por abajo Buscaron solo una unidad por arriba Dejando afuera todo lo que se le opusiera O que marcara discrepancia Digo, yo veo que la gente La militancia está peleando Por las cosas que cree Sí, yo creo que esto es así como decís Me parece que, digamos Ha habido un momento De un cierto desconcierto en la militancia Como decís Pero yo creo que ese desconcierto Se va a ir recuperando A la medida en que Yo noto que muchos compañeros Compañeras están Primero están digiriendo El bandazo que ha sido Digamos, la propuesta O la orden De votar a Sergio Massa Creo que eso tiene mucha resistencia Yo contribuyo todo lo que puedo A decir que eso no nos representa No representa a pueblo argentino Y por eso nosotros Estamos trabajando en esta coalición Que es una manera De alguna manera De decir, bueno Nosotros no estamos de acuerdo La queremos mucho a Cristina Yo tengo años de militancia Junto a ella Y lo que sea Pero creo que en este punto Se ha equivocado Y no hay que tener miedo De decir que tu líder O tu conducción se equivoca Se ha equivocado Me parece que esto de Massa Es un disparate Va contra los intereses argentinos Contra los intereses populares Y bueno La respeto a ella como siempre Y la quiero además Pero creo que se equivocó O sea Y no me parece Prohibido decirlo Al contrario Yo creo que un buen compañero Es el que tiene que decir La verdad De lo que siente Y el que tiene que colaborar Aportando ideas Yo hago eso Y creo que nosotros En la coalición Venimos exactamente En ese camino Todos tenemos Un enorme respeto Por Cristina Por la trayectoria Por Richard y todo Pero no vamos a No tenemos otra opción Nos parece mucho Mucho más Sobre todo Mucho más democrática Mucho más Y además Certera En el sentido Elemental De la política Es decir Antiimperialista Colectivista Defensora De los derechos humanos Y de todo lo que Se llama Massa Jamás ha decidido Entonces ¿Qué tenemos que hacer con él? Él es un empresario O un proempresario Que bueno Que yo lo respeto A él con sus ideas Pero de ninguna manera Encarna al pueblo Peronista De ninguna manera Así que yo creo Que se van a dar un chasco Y es una lástima Después nos van a dar La culpa a nosotros Y a otros sectores Como que perdieron Por nosotros Y la verdad es que Es otro disparate Es mala fe Por eso Yo empiezo a decirlo Guarda con esto Porque después Nos van a querer Y digan a nosotros La culpa Pero es un disparate Lo que han hecho Es un error político Grave Como es que cometió Ahora que vos comentabas Hace un rato Este señor En San Juan Y bueno Si esas son formas De hacer políticas Arcaicas Vencidas Que no sirven No son populares Van en contra Después Y mirar Los resultados Tan cuáles Bueno Y mirar En cambio Desde otro punto de vista Miremoslo Como en Formosa Este Un señor Tan cuestionado Como Gildo Infran De repente Viene haciendo políticas Auténticamente populares Que benefician a la sociedad Y gana con el 75% Incluso Por encima De la pretensión De Obstaculizar Que tiene la corte Y además A la corte Hay que Darle un corte Hay que darle Un corte A la corte Hay que darle Un corte A la corte Que no toma El gobierno No, no Que hay que darle Un corte A la corte Estaba Tomando tus palabras Y claro Hay que darle Un corte A esto Y el corte Tiene que ser Constitucional Tiene que ser legal Y tiene que ser político Todo eso Pero bueno Alberto Fernández Ya sabemos ¿Cómo no lo va a hacer? Alberto Fernández Parece incapaz De tomar ninguna decisión Así no estuvo Cuatro años Perdiendo tiempo De alguna manera Y bueno Entonces ¿Qué querés que te diga? La verdad es que Es una situación Muy agustante Hay muy Está muy seriamente Comprometido El futuro de la Argentina Pero no va a ser Por culpa nuestra Justamente por culpa De las construcciones Que se equivocan Y se equivocan Y hay que decir Que se equivocan Es un buen compañero El que te dice Que te estás equivocando No el que te chupa la media El que te chupa la media No es un buen compañero Y el papelón Que están haciendo Muchos dirigentes Ahí se acomodan Todos A ver que ligan Y esto le hace Mucho mal a la política En general Y al peronismo En particular Y yo quiero decirlo Está clarito Y a mí me gustaría Que cuentes un poco No, lo que quería Invitarte ¿Qué sirve? Sí, sí Lo que quería invitarte A que le cuentes A los oyentes Yo voy a hacer Una introducción de esto Los plenarios Que hace Mempo Giardinelli A mí me hacen acordar Mucho Ojo Salvando la distancia Y no quiero ofender A nadie Ni que nadie crea Que estoy exagerando Pero digo Fidel Castro Las veces que me tocó Ir a Cuba Se pasaba horas Escuchando a los representantes En los encuentros De cada uno De los países De cada uno De los partidos Y después Él cerraba Pero escuchaba Mempo Giardinelli Habla Tira ideas Porque hay que presentarlo Que es la coalición Por paz, democracia Y soberanía Pero después Se queda un par de horas Escuchando a todos Y cada uno De los compañeros ¿Qué te produce A vos Ese mecanismo De tirar línea Pero además Escuchar A cada uno De los compañeros Y compañeras Que vienen Que te miran Con mucha devoción Con mucho cariño Pero también Que vienen a decir Sus cosas Bueno, para mí me parece Que es una cuestión Elemental de respeto Digo, cada compañero Trae sus ideas Trae sus representaciones Esto lo vemos Constantemente Y sí, yo creo Que hay que estar Digo, creo que Es justo Hasta mi mamá diría Es educado Es bueno Porque la educación Lo tiene que darse ahí Y tienen que escuchar Todo eso Y tienen que compartir Tienen que debatir Y si no estoy de acuerdo Se lo voy a decir Platernalmente A un compañero Y si estoy de acuerdo Lo aplaudiré Con el resto De los comedios Me parece que es una cuestión Realmente Creo que es una cuestión De educación Y la educación democrática También tiene que ver Con la educación Que vos recibís Y que vos das Yo así educo Educado a mis hijas Y bueno Yo creo que es una cuestión Que es una cuestión De educación Y me parece además Que es enriquecedora Porque cuando Cuando yo me quedo Escuchando A 40 compañeros Como el otro día Este No lo escucho Nosotros Lo estamos escuchando Todos Y eso genera También genera Este El enriquecimiento De las ideas El perfeccionamiento De las posibilidades El análisis Y eso Hacerlo en colectivo Es muy interesante Porque si no Estamos cayendo En esa cosa De el dirigente Que es sacrosanto Y que es la voz La voz de Dios Y no es así Porque realmente No hay voz Ni la tenía Fidel Castro Ni la tiene Ni la tuvo Pero Ni la tuvo nadie Es decir Todos supieron escuchar Los grandes líderes Son los que saben escuchar Y yo no sé Si seré un gran líder Creo que no lo soy Pero A lo mejor no voy a ser Nunca Pero por lo menos Soy un buen escuchador Y me parece que De esa manera Contribuyo al crecimiento Colectivo Y crezco yo mismo Me parece Que es bastante elemental Y ahora En las circunstancias En que estamos En un momento Grave Realmente La situación Está muy compleja La derecha argentina Está muy Muy feroz Muy feroz Son realmente Siempre fueron peligrosos Pero ahora están En un estado Este Gravísimo Estos tipos Ganan Y Y te prometen Violencia Son violentos Son gente mala En el fondo A ver Yo creo que Burry Larreta Morales Son malos Son gente mala O sea Esper Mi ley Uno los escucha Los ve Son malas personas Este es el punto Entonces hay una cosa grave Este pobrecito De ellos Los habrán educado más Yo qué sé Los habrá No sé quién Los educó ni cómo Pero son Es decir De malos sentimientos Son gente resentida Son gente Este Que viene Cuando ellos dicen Hay que liquidar Al kirchnerismo Hay que acabar con esto Lo vamos a barrer A todos Son Son fórmulas bélicas Son Son realmente Gente 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 de mala andanza Y eso no le va a servir A ninguna democracia No solo a la nuestra Eso Podemos ver Que hay Luchas sociales Y políticas En todo el mundo Desde luego Las hay en México Las hay en Bolivia Las hay en Brasil Pero no En España En todos lados Pero no están así Todos amenazantes Tienen un nivel Un nivel De Yo diría De rencor vivo No son como los personajes Que decía Juan Ruso Este En sus cuentos Los cuentos Él decía Son un rencor vivo Y el rencor vivo No te conduce a nada La verdad es que son gente Peligrosa además Porque son Vos podrías ser amigo De alguno de ellos Algo Tendrán algún amigo Alguna amiga Con quien conversar Tomar un cafecito Tranquilo No lo tienen hermano Están podridos por dentro Están Enfermos De resentimiento Y bueno Y esa gente Bueno Y lamentablemente Pueden aparte Pueblo argentino Porque está mal informado Porque ha sido Deformado Con mala información Y porque digamos Se le machaca Todo Y además Tiene muchos problemas Económicos Que son comprensibles Y del abuso Y además Y a veces Por resentimiento Mucha gente Que no es así Que son buenas personas Pero terminan Votándonos A estos desgraciados Y eso es parte Del drama argentino Contemporal Y yo aprovecho Esto que vos me ponés Para poder decirlo Porque esto no se dice Y hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Porque tenemos que Ayudar a nuestro pueblo A la inocencia Hermosa Que tienen todos los pueblos Hay que ayudar A nosotros A que se dé cuenta De esto No, no, no No puede ser Que una muchacha Que trabaja En un servicio doméstico Por hora Y que tiene que pasar Cuatro horas en colectivo Y que le tocan el culo Y que la matata Y además Termine votando A estos tipos O el empleado De una tienda O un burócrata Que trabaja En el correo O en un ministerio Sale Y en el fondo Lleva este resentimiento Y es capaz De poner el reboto A estos tipos Es un peligro Esto es una cuestión Que es educación democrática Primer grado Igual tenemos que empezar A hacerla ¿Qué va a ser? Si no se hizo No se hizo La educación democrática Se hizo verticalismo democrático Que no es democrático Es verticalismo Y esto pasó En todos los partidos Esto lo hicieron Los radicales Lo hicieron Los comunistas Los ciudadanos Y el peronismo Lo ha hecho Espantosamente Y esto hay que decirlo también Esto hay que decirlo también Yo tengo Creo que hoy A esta altura del debate Tengo edad Y tengo conocimiento Y tengo la voz Para poder decir esta cosa Y entonces siento Que es un deber decir Y es una pena El país está en peligro Por eso está en peligro El peligro que pasa En la Argentina Hoy Tiene que ver Con estas posibilidades Autoritarias De gente mala Así sencillamente Es mala Son gente de maldad Intrínseca Y esto es peligroso Esto es peligro Ahí quiero decirte Dos cosas Mempo Para tu cierre Que me parece interesante Y que la gente piense Eh, ¿por qué se dividen? ¿Por qué aparece Mempo por acá? ¿El otro por allá? Bueno, porque nadie Trabajó para la unidad En serio Y dejar escuchar Los programas Las propuestas Vieron que nos habían dicho Bueno, vamos a trabajar El programa Y después el candidato No, pusieron el candidato Y el programa No sé Hay una frase que dice Siempre Mempo por ahí Pero la otra Que me parece interesante Como prédica Ante esa violencia Que ellos ejercen Y yo coincido con vos Que son mala gente Esper Esper Cuando lo nombraste Me hace acordar Siempre es un mal tipo Siempre está tirando Una agresión Aún con el periodista Que habla Siempre está agresivo Quiero destacar Que vos viviste en México Lo que rescata AMLO López Obrador Después de cinco años De gobierno Y que todos Lo tenemos que reconocer Paró la violencia Que había en México No sé si la resolvió No creo Pero todas esas matanzas ¿Y por qué? Interviniendo con el ejército Para que el ejército No tuviera las manos libres Interviniendo Bueno Esa síntesis Estás planteando vos también Que para enfrentar a los malos Hay que predicar por la paz ¿No Mempo? Absolutamente A mí me han cuestionado Incluso Que yo muchas veces Digo cosas de la fuerza armada Tenemos una fuerza armada A las que también Hay que acompañar Y hay que educar Y tenemos que tenerlas Del lado de la paz Para eso son las fuerzas armadas No para la guerra Las fuerzas armadas Son para la paz Entonces tenemos que atender Tenemos que educarlas Tenemos que comprenderlas Tenemos que entender Sus necesidades Tenemos que acompañarlas Eso es lo que hay que hacer Porque eso es garantizar la paz Justamente Los otros salen los expertos Salen los expertos Salen las patricias burles Son gente violenta Son malas personas Este es el punto Es decir Yo a veces me digo a mí mismo Me lo han preguntado Bueno Si usted se encuentra ¿Le da la mano? Y no sé si le da la mano Ver en ese momento ¿Cuál es la última barbaridad Que ha dicho o no? Pero si digamos Y a lo mejor si no Le voy a dar la mano Pero tratando de ayudarla O ayudarlo A que no estén tan resentidos Que no sean tan malos Es decir Que recuperen algo Que algo bueno Les habrán dado Sus padres Sus papás Sus maestros Han ido a una escuela primaria Capaz que fuera Una escuela Privada Pero si fuera Una escuela primaria Es decir En algún momento Las maestras Les enseñaron A amar a la patria Bien Con sobriedad Y con delicadeza Con razón Con amor verdadero Pero esta gente Francamente no sé Les habrá ido mal en la vida Les habrá ido mal Con los maridos Con las esposas Yo qué sé No puedo tener Dispuestas y para todo Pero lo que digo Es que son gente muy jodida Y que lo que hay que decir Es que son invotables Es muy peligroso Que el pueblo los vote Entonces tenemos que decir Estas cosas Para tratar de que la gente Se dé cuenta Yo lo digo en el café En la esquina En mi casa Qué sé yo Lo hablo con los compañeros De las compañías Yo les digo esto Y aprovecho y te agradezco Que me dieran un espacio Para poder decir Esto al aire Vericones Que realmente estamos Estamos en peligro La Argentina está En absoluto en peligro Yo lo tengo Hiciendo hace varias notas La Argentina está en peligro Y el peligro Que corre la Argentina Es por los cipallos Por un lado Por la entrega De los bienes naturales De la Argentina Y también Por la intemperancia Y la violencia Hasta ahora Verbar Y espero que no Que no pasé de ahí De una clase dirigente Que es espantosa Que realmente Son mala gente Mira este tipo Que anda ahí Que sale cada dos por tres El provocador Del Congreso Eso dice como se llama Iglesia Es decir Son gente Digamos Es la negación De la democracia La negación De la seriedad Del buen pensar Del patriotismo Ahí tenemos que hacer Un cierre Se estaba entrecortando Pero el mensaje Que se escuchó Que se escuchó Completo Hasta lo que dijiste Bueno Me alegra Me alegra mucho Me alegra mucho Néstor Y te agradezco Tanto esto Porque son oportunidades Que uno tiene Para poder decir Estas cosas Y ojalá Que las escuche Mucha gente Yo en mi programa También Que tengo un programa Matutino A las siete y media De la mañana Hablo de esto Y a veces Acá en mi casa Me dice Pero parece un predicador Y bueno Capaz que sí Que se yo Un predicador Un educador No hay que tener miedo A hacer eso Si no Lo único Que uno hace Son operativos De prensa Contra los adversarios Los enemigos Un abrazo Mempo Hasta la semana que viene O hasta cuando sea Un abrazo Oíd mortales Que es tu programa Radio Caput De siete y media Siete y media Ocho En Radio Caput Mempo Giardinelli Todos los días Con oíd mortales